¡Hola chicos! Bienvenidos a otro video, nuevo sitio de paquete Esta vez chicos vamos a hacer el típico tour del bus aquí en la ciudad de Nueva York Y ese busito que lo ven por ahí, en cada rato, en esas películas, en las novelas, en todos lados Vamos a recorrer todo el Bajo Manhattan Y ellos tienen dos tipos de tours también Uno en la noche, uno en la mañana Y vamos a hacer... ¡Los dos! ¡Sí! Vamos a hacerlo en la mañana, después nos vamos a bajar en una de las paradas Y después, tal vez en la noche, hacemos otro tour de noche Y entonces, no hablemos más y que empiece esta aventura ya ¡Buenos días! Bueno chicos, ya estamos aquí en la Parada del Pue Estamos muy ansiosos por tomar esa aventura Está un poco nublado hoy, pero yo creo que la vamos a pasar súper bien Fuimos también a la primera parada porque queremos tener esa experiencia bien completa Es cerca de Times Square, entonces un poco conveniente para los turistas Los buses salen cada 15 minutos y vamos a tomar nuestro bus Ok, vamos pues Estamos esperando para más gente que llegan Lo encontré súper interesante y muy bueno Para aquellas personas que no hablan inglés Creo que tienen como 8 idiomas en esa guía O sea, que si en caso no hablan inglés Agarras tu audífono y lo insertas por acá Y acá te dice qué tipo de canal está el idioma de tu país Entonces aquí presionas tu canal y aquí el volumen Ya estamos moviendo Y acá estamos pasando por Times Square Creo que esto es la primera parada Hay como 16 o 17 puntos Es un tour que uno puede subirse o bajar las veces que uno quiera Solamente tienes que tener tu ticket a mano y saber qué día los tienes disponibles Nosotros tenemos como 5 días, o sea, podemos hacer este tour todos los días que estemos aquí Tenemos esa pase por 5 días, entonces podemos hacer esto ilimitado Ellos tienen bastantes buses también, entonces no vas a esperar bastante tiempo en una parada Cada 10 minutos otra pasa, entonces es súper conveniente Ahorita como es hora pico, todo el mundo está entrando al trabajo Hay un poco de tráfico, entonces esto nos ayuda a que apreciemos mejor Según la información, este tour va a durar como 2 horas Depende si vas a bajar en un lugar para quedar Ahorita estamos pasando por el famoso Empire State Building Ni podemos ver el punto, lo más alto, porque es un poco nublado hoy Hay mucha neblina Eso es lo bueno que empezamos en la primera parada Porque ahorita está llegando mucho, mucho más gente No hay espacio ya Ellos tienen que quedar abajo y la vista no es tan asombrosa allá que aquí Como cualquier ciudad tiene su tráfico Cada un par de minutos va a escuchar esa sirena de ambulancia o de policía Es bien normal aquí Y la gente ya camina más rápido que ayer Ayer era un día feriado, entonces la gente andaba tranquila Estamos haciendo este tour en un martes Comencemos como 8 y media Perdimos el camino un poquito Pero lo bueno es que tenemos el GPS Entonces podemos buscar la siguiente parada Que es lo más cerca de nosotros Y ahora vamos a tomar otra vez el bus Tenemos que venirnos a otra parada Porque aquí nos va a tomar otra vez el bus Y vamos a seguir recorriendo la ciudad ¡Sigan con nosotros! Entonces chicos, es otro día Comenzamos de nuevo Queríamos atinar en la tarde Terminar el video Pero ya que no pudimos, vamos a hacerlo en la noche Ok, vamos pues, continuamos ese tour No hay bastante gente en este recorrido Porque tal vez está lloviendo Pero estamos aprovechando La gente no quiere aventurar con la lluvia Ok amigos, ya estamos solos Nuestros compañeros se bajaron Tienen estos ponchos también No queremos mojar tanto Bien fashionista, ¿no? Es hora pico entonces Un poco heavy el tráfico Estamos detenidos Más que el recorrido pasado Ahorita son las 6 y media de la tarde O sea que mucha gente está saliendo ya de los trabajos Es una locura honestamente Así es esta ciudad Por eso se le llama la ciudad que nunca había hablado Aquí la gente son más agresivos Están pitando y están gritando Como una ciudad normal, ¿no? Más estresado la gente Más movida, sí Deben decir las personas De que estamos locos aquí En la noche lloviendo Aquí en la parte de arriba Pero estamos aventurando Entonces, no hay falla Un consejo sano Tiene que estar sentado todo el tiempo Aquí en el bus Si no, puede pegar con un semáforo No estamos bromeando Porque son tan cerca Arriba de vos Entonces, tiene que estar sentado Debe de agua Muy bonita Muy bonita Esa es tu verdad Es bien Ya nos vamos Bueno chicos Eso sería todo por este video Espero que les haya encantado Nos el tour que hicimos en este bus Queremos agradecer el apoyo De Top View New York City Porque está apoyándonos En nuestras aventuras en la ciudad Súper lo recomendamos Gracias también por habernos apoyado bastante Vamos a poner todos sus detalles En la descripción Para que vayan a ver a ellos La verdad que amamos nosotros Amamos, amamos este tour Nos encantó bastante Muchísimas, muchísimas gracias Espero que les haya encantado Denle like Comenten si a ustedes les gustaría hacer este tour también Y qué les gustaría Cuál sería la primera cosa Que les gustaría a ustedes hacer Y no olviden Comparten este video A un amigo Que tal vez va a viajar pronto Aquí en Nueva York Suscriben a nuestro canal InBetweenMaps Y síguenos también En nuestras otras redes Como Facebook Y Instagram Así es chicos Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós